Y a través de plataformas virtuales, la Policía Metropolitana apoya con clases a estudiantes de Bello, Medellín, Envigado y Copacabana. Estos espacios de formación buscan educar a niños, jóvenes y adolescentes en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Hasta el momento se han capacitado 450 estudiantes de dos instituciones educativas. Más de 11 capacitadores vienen invitando clases todos encaminados a la prevención. En este caso, dirigida a sustancias alucinógenas, pero igualmente al manejo de las redes sociales, con el fin de que no caigan con personas inescrupulosas en temas sexuales. El programa de tres módulos se desarrolla a través de diversas herramientas. También, si hay niños que por sus recursos económicos no tienen acceso a estas plataformas virtuales, le damos guías, videos prácticos, cartillas virtuales a través de WhatsApp. Pero si hay niños que tampoco tienen acceso a esto, pues también la debería llegar puerta a puerta con la cartilla. La Policía Metropolitana informó de la captura de un hombre de 55 años, quien presuntamente cometió actos sexuales abusivos contra menores de edad. El hombre se desempeñaba como bibliotecario en una institución educativa del occidente de México. El hombre se desempeñaba como bibliotecario en una institución educativa del occidente de México.